Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os voy a hablar sobre unos cuantos alimentos que seguro que consumís a diario y que os están robando belleza, os están robando salud, os están robando energía y os están robando juventud Bien, me gustaría empezar este vídeo con una pequeña confesión y es que todos estos alimentos que ahora os voy a decir y que os roban juventud los consumía casi a diario durante mis ventas, en mi etapa universitaria Durante esta etapa tenía muchas alergias, me sentía con menos energía y necesitaba constantemente comer dulces tenía muchísimos antojos, especialmente durante el síndrome premenstrual pero durante todo el mes Y ahora, pasados los 30, me siento mucho mejor habiendo casi eliminado totalmente estos alimentos Digo casi porque no los he eliminado del todo y tampoco es necesario ni aconsejable que lo hagáis porque después vuestro cuerpo se acostumbra a comer tan bien que si algún día coméis mal os vais a notar todo el efecto contrario Entonces tampoco hace falta eliminarlos por completo de vuestra dieta y que también tenemos que disfrutar Si llega el fin de semana y te tomas un postre no tienes que sentirte mal por ello Si comes un día unas patatas fritas tampoco tienes que sentirte mal por ello pero sí que tenemos que reducirlos al máximo para sentirnos mejor y envejecer más lentamente Y por favor si os gusta mi contenido no os olvidéis de suscribiros y de dar a like en los vídeos que más os gusten También podéis comentarlos y hacer sugerencias, gracias El primero de todos ellos es el azúcar El consumo excesivo de azúcar se ha relacionado con varios problemas el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, determinados tipos de cáncer y ahora incluso se ha establecido una relación entre el abuso del azúcar y enfermedades mentales degenerativas como el Alzheimer Además el azúcar perjudica los elementos de la piel que la mantienen elástica como la elastina y el colágeno Así que nuestra piel si abusamos del azúcar se verá mucho más apagada tendremos más problemas de piel incluyendo granitos, estemas y piel menos elástica y más envejecida Por si fuera poco también nos va a engordar hará que nuestro cuerpo no esté como deseamos Además lo inflamará y la inflamación es causa de la mayoría de las enfermedades Por no hablar que empeorará la temida celulitis incluso hará que aparezca porque la celulitis a veces una de las causas de la misma es el abuso del azúcar Así que de verdad os recomiendo cortar el azúcar al máximo El alcohol También se ha demostrado que el consumo excesivo de alcohol puede derivar en enfermedades crónicas y en otras enfermedades también muy graves como una alta presión arterial como determinados tipos de cáncer que son de colon, recto, boca, laringe, mama Bueno, determinados tipos de cáncer y también se ha demostrado que el consumo excesivo de alcohol Además el alcohol es fuente de inflamación También hará que os aparezca la temida celulitis y además es fuente de envejecimiento prematuro Os hará que os salgan las arruguitas antes que reduzcáis más mayores, que la piel se os vea más apagada También engorda El alcohol es algo a evitar lo máximo posible Después uno de esos alimentos que os engordan, que os inflaman que os harán envejecer más rápido y que hay que evitar lo máximo posible Además no hay que olvidar que las bebidas alcohólicas también suelen ser altas en azúcares lo que las convierten en doblemente malas Así que, ¿alcohol? El siguiente son las harinas refinadas Sí, el pan, la pasta, la pizza Esos alimentos que tantos nos gustan a todos por regla general y que además nos dan una sensación de recompensa inmediata Aumenta nuestra serotonina Entonces crean adicción y además se convierten en azúcar en nuestro organismo Las harinas refinadas crean un pico muy brusco de glucosa Eleva nuestro nivel de azúcar en sangre Nos da mucha energía de repente Pero después cuando ese pico baja Lo que vamos a notar es que estamos mucho más cansados Por lo tanto, es un alimento que te está robando energía La energía es salud, la energía es belleza y la energía es juventud Por no hablar que está inflamando todo tu cuerpo Con lo cual, en el futuro, puede ser causa de enfermedades y un envejecimiento prematuro Así que tenéis que reducirlas al máximo o bien sustituirlas por harinas integrales Que sería la alternativa un poco más sana a las harinas refinadas Los refrescos que contienen mucha, mucha, mucha azúcar Es decir, no quiero entrar en marcas Pero todos sabemos los refrescos que contienen muchísimo azúcar Y ya hemos oído lo que hace el azúcar en nuestro organismo Así que a veces tendemos a pensar que lo que se bebe no es tan nocivo como lo que se come o no engorda tanto o no te perjudica tanto Entonces, ni la alternativa cero sería adecuada porque también tiene muchos químicos, aditivos, edulcorantes que tampoco os van a hacer ningún favor no van a hacer nada a favor de vuestra belleza de vuestra energía, de vuestra salud y también produce un envejecimiento prematuro Así que recomiendo acompañar las comidas con agua Suena un poco aburrido pero es la alternativa sana y es la alternativa que cuida tu cuerpo Mezclar el azúcar con la proteína Vale, esto no sería un alimento en sí sino la mezcla de unos alimentos que hemos visto aquí que son muy nocivos para la salud pero además que si los mezclas es horrible, fatal Sería la mezcla de eso del hidrato de carbono que se convierte en azúcar o bien del azúcar directamente con la proteína ¿Por qué? Porque ralentizará vuestra eficiencia metabólica En otras palabras, os va a engordar mucho Va a propiciar que se almacene la grasa corporal en vuestro cuerpo Y no solo eso Esta mezcla también lo que va a hacer es que aumente la inflamación en vuestro cuerpo lo que se traduce en enfermedades y en un envejecimiento prematuro También a vuestro cuerpo le va a costar mucho más digerir esta explosiva y nociva mezcla Así que es verdad que es típico Es típico en una hamburguesa encuentras el pan que son hidratos de carbono con el queso que es proteína con la carne que es proteína y después además tomamos postre Así que eso se podría considerar como un alimento a evitar o a consumir el mínimo posible Como siempre decimos, no hace falta que os obsesionéis pero tenéis que saber lo que hace esa combinación en vuestro cuerpo y a partir de ahí yo creo que vosotros mismos decidiréis reducirlo La alternativa a esa combinación sería pedir la hamburguesa con un poquito de vegetales verduritas a la plancha con una ensalada y ya está Y si quieres comer hidratos más tarde pues mejor separarlo y hacerlo en otra comida que ya hemos dicho que los hidratos si son refinados tampoco son buenos para la salud pero bueno, al menos evitar hacer esta combinación El siguiente alimento a evitar porque te va a causar un envejecimiento prematuro y perjudicar a tu salud serían las carnes procesadas Se ha demostrado que las dietas ricas en carnes procesadas están relacionadas con la muerte prematura con determinados tipos de cáncer y con enfermedades cardiovasculares Además, estos tipos de carnes como pueden ser las salchichas, el salami el tocino suelen tener un alto contenido en sodio lo cual también os hará que os aparezca esa temida celulitis que aumente la hipertensión y todos los efectos nocivos que puede comportar un alto contenido en sodio También producirán inflamación en vuestro cuerpo y os causarán un envejecimiento prematuro Así que son carnes a evitar Mejor tomar carnes magras carne a la plancha carnes que no hayan sido previamente procesadas y si son ecológicas, mejor Y finalmente, como alimentos a evitar tendríamos los procesados en general Son varios los estudios científicos que han demostrado que un consumo elevado de procesados está relacionado con trastornos cardiovasculares con trastornos del metabolismo como puede ser la obesidad y la diabetes Incluso con trastornos cerebrovasculares y determinados tipos de cáncer Así que, de verdad intentad evitar al máximo los procesados Además, los procesados también aumentarán la inflamación de vuestro organismo lo que ya os he dicho que se traduce en enfermedades en pérdida de energía y en pérdida de salud en general belleza y además acelera el procedimiento del envejecimiento Así que intentemos cambiar esos alimentos procesados por alimentos que no estén procesados Tenemos que mantener la dieta cuanto más simple, mejor como hacían nuestras abuelas Pero siempre sin obsesionarse como os he dicho en anteriores vídeos No pasa nada si durante el fin de semana vamos a comer fuera y comemos procesados tomamos azúcar hacemos esa combinación tan horrible que son los hidratos de carbono o los azúcares con la proteína No pasa nada No pasa nada siempre y cuando no sea el alimento que predomine en tu dieta siempre y cuando sea la excepción a la regla siempre y cuando mantengáis estos alimentos como excepción y no como regla general no como base de vuestra dieta iréis bien Así que, empezar por pequeños pasitos los pequeños pasitos y los pequeños hábitos de cada día son los que marcan la diferencia los que harán que se os vea más joven los que harán que estéis más sanos más llenos de energía llenos de salud Además, os puedo transmitir mi experiencia personal más allá de que estos son datos científicos que son cosas que se saben que las sabe todo el mundo y que cada vez se están propagando más por suerte para que todos empecemos a realizar estos pequeños cambios más allá de todo esto os puedo dar mi experiencia personal os la puedo transmitir que yo durante la carrera durante mis veintitantos aparentaba más mayor yo con 22 años parecía que tenía 27 o 28 además, intentaba tapar todas mis imperfecciones todo el exceso de granitos toda esa inflamación que hacía que mi cara se viera más redondita lo intentaba tapar con kilos y kilos de maquillaje con... y ahora ahora no llevo absolutamente nada de base solamente me pinto los ojos y un poquito los labios porque el aspecto de mi piel ha cambiado notoriamente ahora me siento bien en un aspecto mucho más natural también mi cuerpo se ve mucho menos inflamado por suerte siempre he tenido una constitución delgada pero sí que es verdad que me notaba más inflamada también es verdad que haciendo ejercicio el cuerpo cambia entonces os animo os animo de verdad a introducir estos pequeños cambios en vuestra dieta a eliminar estos alimentos o a reducirlos el máximo posible y os digo esto de intentar reducirlos al máximo utilizo la palabra intentar porque soy consciente de que es muy difícil y más hoy en día que parece cuando nos reunimos todos parece que cuando hay algo que celebrar en todas las fiestas siempre hay algún dulce específico para aquella fiesta parece ser que nuestra sociedad ya nos impulsa un poco a tener esa mala alimentación porque cuando nos reunimos todos si tenemos algo que celebrar siempre hay dulces de por medio cuando salimos de fiesta siempre hay alcohol de por medio cuando vamos a cenar fuera siempre te apetece ese postre entonces no es fácil en la sociedad de hoy en día sí que es verdad que se transmite por un lado este mensaje de que tenemos que reducir este tipo de alimentos y es conocido los efectos nocivos que tienen pero por otro lado se está como publicitando se está como empujando a la gente a comer estos alimentos entonces entiendo que es complicado entiendo que a todos nos cuesta yo cometo ese error muchas veces de caer en estos alimentos intento no tomármelo como un error intento pensar que es la excepción que sería como para mi paladar no para mi cuerpo que sé que es algo que a lo mejor no es bueno para mi cuerpo pero que está bueno es gustoso y que lo voy a disfrutar ese día y voy a intentar que no se convierta en la regla general en mis platos espero que el contenido de este vídeo os haya gustado os haya ayudado y os haya motivado a evitar todos estos alimentos porque no hay que olvidar que a veces nuestros hábitos son los que nos hacen envejecer antes son los que nos hacen perder salud y perder belleza belleza que viene desde el interior así que ya sabéis que la parte positiva es que gran parte de esto está en nuestras manos y que con nuestros pequeños hábitos y nuestras pequeñas decisiones del día a día podemos influir notablemente en cómo nos vemos por fuera podemos influir en lo rápido o lento que envejecemos y podemos influir en nuestra salud y en el desarrollo de enfermedades más allá de la predisposición genética más allá de otros factores que tal vez no podemos controlar tanto así que si al menos lo que está en nuestras manos lo hacemos bien ya tenemos parte del recorrido hecho muchas muchas gracias por estar ahí muchas muchas gracias por escucharme espero inspiraros espero que todos estos vídeos os ayuden y nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 Gracias.